La familia, es la Copa Mundial de la FIFA y el partido está por empezar. Comida y bebida listas. No queda espacio para nadie más. Agarra la silla de la suerte y siéntate en tu lugar. Hasta el perrito tiene el suyo. Es hora del ritual, todos juntos, hagan el suyo. Ahora a besar los amuletos. Se siente la tensión en el aire. ¿Y tú tienes todo lo que necesitas para creer? Se iluminó.